Hola mis amigos, señores, bienvenido a Castillo de la Fuerza Nacional Policista y aspirante a la Fuerza Nacional. Ha dicho algo que ya yo vengo meses afirmando a través de este programa y a través de todas las redes sociales, de que el PRM con 21 partidos ganarían 80-20 las municipales, alcaldías, direcciones de distritos municipales, subdirecciones, vocales y regidores. Y así mismo ha dicho el Presidente de la República, Luis Abinader, candidato presidencial, de que estaba esperando este momento para barrer en esas próximas elecciones. Las palabras fueron parecidas a esas. Aparece en compañía de varios candidatos a alcaldes del país donde lo está promoviendo. Hemos observado a todo lo largo y ancho de la República Dominicana, donde él ha ido a los municipios a respaldar los alcaldes, de cómo el pueblo se desborda, se tira a la calle de una manera muy entusiasta. Bueno, vemos todos los días denuncias del PLD, de la Fuerza del Pueblo y del PRD. ¿Y dónde van a parar? Al PRD. Pero ahora Charles Mariotti, el secretario político del PLD, acaba de decir que la Fuerza del Pueblo no tenía para completar su nómina de candidatos para las elecciones de este 18 de febrero y del 19 de mayo y que le prestaron la mitad, que la mayoría de sus candidatos son prestados. Entonces, oigan a dónde han llegado, aparte de la atomización que se siente de que ellos no están apoyando sinceramente varios candidatos a alcaldes y ni lo van a hacer tampoco a nivel de la senaduría el 19 de mayo, menos de la presidencia de la República, porque van con tres candidatos diferentes, algo insólito. Entonces, eso es lo que se vislumbra, amigos televidentes. Esto me huele a una barrida. Mi olfato político lo dice, veo más allá de la curva. Mi experiencia también me lo confirma, de que lo que le espera a la Alianza Rescate-RD, que como he dicho, nació sin cabezas y al mismo tiempo parece ser que a la grúa de rescate-RD se le fundió el motor. Eso es lo que hay y se acerca vertinosamente el 18 de febrero. ¡Qué lío para la oposición! ¡Gracias! 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 Gracias.